Debate, junto con los senadores, la posibilidad de atraer estos casos de ataques a personal civil en las carreteras mexicanas, sobre todo por lo que sucedió en el estado de Puebla. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene la información. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el PAN en el Senado ya se pronunció al respecto y senadores expresaron su indignación y condenaron los hechos ocurridos en la carretera México-Muebla el pasado 2 de mayo, en los cuales ocho sujetos atacaron a una familia. Los senadores del PAN lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron que es indignante que un bebé haya sufrido la vida y que dos mujeres hayan sufrido un ataque de tal magnitud. México, dijeron, está enfrentando una crisis profunda en materia de seguridad. Y la manera de combatir esta situación es demostrando que los responsables no gozan de impunidad, señaló la senadora Mariana Gómez del Campo. En ese sentido, ya conocer que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar que la Procuraduría General de la República, en cabeza, Raúl Cervantes, atraiga el caso debido a que se efectuó en una vía federal. Asimismo, pedirá que la PGR agote todas las posibles líneas de investigación con el que localizar y castigar a los responsables. Gómez del Campo dijo que exigirán también al gobierno federal que mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde a la familia la atención necesaria en materia psicológica de actitud y económica. En especial, dijo, nos preocupa la incidencia delictiva en las carreteras de autopistas federales. Hace unos meses conocimos los graves casos de asaltos en la autopista México-Querétaro, ahora está en la México-Puebla, e hicieron un llamado a la Policía Federal para que implemente una estrategia específica y eficaz para combatir esta ola delictiva, indicó Gómez del Campo. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, en este periodo ya no lo van a hacer, van a tener que irse al extraordinario. Lo mismo sucede en Cámara de Diputados.